Por favor, ¿quién es muy urgente a la clínica alemana? ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? Así concluye esta historia de crímenes seriales que se produjeron en el sector de Locurro. Los alumnos que llegaron a celebrar su graduación tuvieron un trágico final. Todo comenzó con el grito desgarrador de una profesora secundaria desde el mirador Carolina Rabal. La investigación estuvo a cargo del comisario, del detective Juan Carlos Osandón. Dramático, conmocionó al país las claves de la investigación. Comisario. Ex-comisario. Bueno, yo lo puedo decir que esto que me agrada mucho poder resolver, por fin. El único caso inconcluso de mi carrera. El colegio Mater Lacrimarum está de luto.